Muy buenos días para vos que acompañás el programa Folliboo. Yo estoy acá en el Parque Patrimonio de la Humanidad, Ichigualastu en la provincia de San Juan, Argentina y te voy a contar cómo va a ser el desafío Ichigualastu. Yo voy a participar de la categoría Duatlón que son 40 kilómetros de bici y 12 kilómetros de trail running. Hay otras modalidades como solo mountain bike y solo trail running. Te cuento más a partir de ahora. Y bueno, casi siete y media de la mañana. Yo empecé a las cinco con la luna llena y todo lo que me ha todavía está allá. El décimo primero desafío Ichigualastu. Son tres desafíos diferentes para cualquier tipo de atleta. Yo estoy haciendo el Duatlón. Empecé a las cinco. Fueron más o menos dos horas de bici para mí. Y ahora más doce kilómetros de bici. Hay también un total de ochocientos atletas. Prácticamente la mitad es de acá de San Juan. Un dato muy interesante que he notado en las corridas acá en Argentina. Que mucha gente viaja y viene de afuera. De otras provincias. La acreditación fue en el valle fértil. Que está a 70 kilómetros de acá del parque. Fíjate cómo fue mi viaje desde la capital de San Juan hasta acá que está al noreste de la provincia. Llegué por la ruta 141. Voy a volver por la 150 que aprovecho para mostrarte también. La acreditación fue en el valle. la única molestia durante toda la carrera fue el viento hace mucho frío justamente por él si no fuera el viento también el parque no sería un atractivo turístico bueno como te decía el viento fue fundamental para el paisaje del parque que lo ves hoy en día y bueno la tierra fue pasando por muchas muchos cambios pero estos cambios no pasan de un día para el otro la tierra existe hace cuatro millones de años los dinosaurios habitaron acá entre los 230 millones hasta los 65 cuando se extinguieran a los 65 millones de años la cordillera existe hace nada más que un millón y medio muy poco el hombre está acá en la tierra hace 10 12 mil años un estudioso una vez dice una relación si la edad de la tierra fuera de un año los dinosaurios habían habrían habitado acá del 13 de diciembre al 17 de diciembre y yo el hombre el 31 de diciembre a las 11 de la noche 59 minutos y no sé cuántos segundos o sea estamos acá hace muy muy poco tiempo ahí vean los corredores allá en la fenda es donde vamos terminar o empezar a bajar bueno otra cosa que el viento proporcionó hace más o menos 100 años unos alemanes estaban acá en la región buscando carbón para usar en la primera guerra mundial fue ahí que descubrieron los primeros fósiles y a partir de ahí se van encontrando cada vez más por el viento que va haciendo con que las cosas aparezcan otro dato curioso es porque el parque se llama parque triásico y chigualasto bueno el periodo que los dinosaurios habitaron la tierra son tres el cretásico si no me equivoco jurásico y triásico o sea el triásico es el más antiguo si hoy conoces el tiranosauro rex los que habitaron la tierra en el periodo triásico son los abuelos de él acá es uno de los dicen que el único lugar del mundo donde se encontró características no sólo fósiles pero características que comprenden todo ese periodo hay otros sitios en el mundo donde se encuentran partes y obvio no te olvides de inscribirte en el canal seguinos en las redes sociales es un trabalengua arroba programa fólego nosotros hacemos cobertura de carreras prueba de equipamientos tips de entrenamiento fíjate contenido en español a full hoy por el frío por el frío estoy con la boca dura no puedo ni hablar y sin contar que español no es mi primer lengua entonces está todo más difícil vamos a ver 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 espero que te haya gustado este vídeo espero encontrarte en una próxima carrera vamos a ver 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 entendi você quer correr aquela maratona internacional mas não foi sorteado quer estrear em uma grande prova no exterior mas não sabe falar bem a língua tem medo de não se adaptar antes desse grande desafio ou quer viajar mas não está a fim de ir sozinho ou preferir viajar com uma turma animada de corredores você pode solucionar a sua viagem através de um clique a Camel Turismo é a maior operadora de viagens para maratonas e provas internacionais do Brasil com mais de 50 destinos entre eles as grandes corridas do planeta e a partir de agora para se inscrever para sua prova internacional basta acessar o site da Camel e se utilizar da comodidade da compra online é simples você entra no www.camelturismo.com.br escolhe a sua prova preferida e compra pelo próprio site depois é só se preparar para correr porque o resto a Camel resolve para você venha correr com a Camel e comece a planejar sua próxima medalha em apenas um clique Camel Turismo correndo pelo mundo